Dijo que si María, cuando al amanecer, pudo ofrecer su casa al santo de Israel. Era un jardín la Virgen, Dios quiso ser cada vez, nunca mi pobre tierra fuera tan buen de fe. Dijo que si María, que al recibirle, en su morada uniré, nos acogió también. Madre de Dios y nuestra, Virgen de la pared, en su jardín de amores, yo quiero florecer. En su jardín de amores, yo quiero florecer. Dijo que si María, cuando al amanecer, supo que Dios quería en su jardín nacer. Por madre la pedía, ella le dio su ser, nunca mi pobre tierra, fuera tan buen de fe. Dijo que si María, que al recibirle a él, en su morada uniré, nos acogió también. Madre de Dios y nuestra, Virgen de la pared, en su jardín de amores, yo quiero florecer. Dijo que si María, cuando al amanecer, Dios la envolvió en su sombra, con todo su poder. De sus entrañas puras, el cielo va a nacer, nunca mi pobre tierra, fuera tan buen de fe. Dijo que si María, cuando al amanecer, dijo que si María, que al recibirle a él, en su morada uniré, nos acogió también. Madre de Dios y nuestra, Virgen de la pared, en su jardín de amores, yo quiero florecer. En su jardín de amores, yo quiero florecer. ¡Si, María. ¡Si, María. ¡Si, María. ¡Sí, María. Gracias por ver el video